¡Qué lindo! Recibimos nuevamente a Mauricio Rayón, bienvenido. Hola chicos, ¿cómo estás? Bien, bien, muy bien. ¿Puedo hablar del equilibrista? No, esta vez del amateur. Ah, del amateur. ¿Ya tenés sangre uruguaya? ¿Ya tengo? Sangre uruguaya, ¿no? Te diría que de nacimiento, porque yo nací en Paraná, en Entre Ríos. Los entre ríos no nos sentimos muy identificados con los uruguayos. Yo la primera vez que vine acá, que vine al Teatro El Galpón, que conocí a Atahualpa del Chiopo. Hacía poquito tiempo que vivía en Buenos Aires, y yo dije, si en Buenos Aires no me va bien, yo me vengo a Montevideo. ¿Mirá? A desarrollarme acá. Sí, sí, lo vi como muy claro, como que era un lugar que me sentía cómodo. ¡Qué lindo! Después, bueno, me fue bien. Pero después te fue muy bien en Buenos Aires. Sí, por suerte. Pero tengo la posibilidad de volver trayendo mis obras y compartiendo con el público. Y hablando justamente de eso, una muy buena temporada este año, ¿no? Sí. Sí, estuvo fuerte, estuvo muy bien. Tuve la coincidencia de que se retomara un poco el turismo como en los mejores tiempos. Hubo muchos espectadores, el espectáculo funcionó muy bien. Y no solo Montevideo, sino que después pude empalmar Mar del Plata, que estaba altísimo también. Hice todas las funciones a sala llena. Volví a Buenos Aires, donde Buenos Aires, con estrenos tremendos, como el de Franchela, que levantaban la cantidad de espectadores, sigo ahí en la calle corriente. O sea que el espectáculo viene muy bien. En este momento está todo muy... ¿Qué tiene el teatro que te fascina de esta manera? Y a ver, la relación con la gente. A mí lo que más me resulta interesante es la vida humana. Creo que no se ha inventado nada, ni existe nada tan potente. Lo que le pasa a la gente, lo que nos pasa a todos. Ahora, lo que te pasa a vos particularmente. Yo tengo una imagen tuya. Cuando subiste la vez pasada, yo te pregunté qué era el teatro. Y vos te emocionaste hasta las lágrimas. Qué sé yo. Y ha sido mi vida. El teatro me ha permitido desarrollarme, me ha permitido eso que yo sentía cuando era chico en el garage de la casa de mis padres, que yo lo transformaba en un espacio creativo. Un escenario. Donde inventaba cosas para ofrecerle a los amiguitos del barrio, a los vecinos, cobrarle una entrada por la puertita. Yo miraba los diarios, las carteleras de los nombres, los teatros, y me ilusionaba muchísimo sin saber de qué se trataba. En realidad tenía 12 años, 10 años. Pero claro, yo terminaba de hacer todo eso, abría la puerta del garage, miraba la calle y nada me ayudaba a ser artista. Pasaba la gente con la bolsita del supermercado. No estaba cerca ni de Hollywood, ni de la calle Corrientes. Era difícil acercarme, era difícil imaginar que un día yo iba a poder establecer un puente entre ese garage y el espectáculo. ¿Y cuál fue el primer puente? La confianza, yo creo que la fe en esa vocación. Bien, pero la confianza la podemos tener todos, la fe la podemos tener todos. Y si no hay alguien que te abre la puerta por primera vez, ¿sabes dónde te metes la confianza y la fe? Mi productora se llama Sin Contactos Producciones. Porque a mí siempre me decían, vos necesitás un contacto, vos necesitás un contacto. No me nacía ni ir a hacer cola a una oficina para decirle a alguien. Porque además, en los primeros años yo me sentía muy poco advertido, muy poco. Yo digo, no tengo lo que hay que tener. No tengo eso interesante que un director me diga, con vos, con vos, que vas a hacer una película. No me va a pasar eso. Por eso creo que fui pasando de actor a autor, a productor, a director, a tener mi propia sala. Bueno, yo fui haciendo todos los caminos por necesidad personal. La autogestión. Sí, la autogestión. Lo más hermoso es que ahora que he sido aceptado, digamos, me doy cuenta que me han aceptado por las mismas razones que me rechazaban al comienzo. Y en ese sentido, cuando nadie te ofrece nada, como decías vos, cuando nadie te tiene fe, lo mejor que puedo aconsejar es persistir, ¿no? Resistir a fondo en lo que uno piensa, en lo que uno siente, en lo que uno quiere. Porque llega un momento en que se da. ¿Y cuándo empezó, Mauricio, el tema de que terminabas las funciones y te ibas al hall de entrada a ver qué opinaba la gente y si no le gustaba devolvías la entrada? ¿Cuándo surgías? Yo siempre digo que a mí me gusta el teatro media cuadra antes de llegar y media hora después que se fue el último espectador. Porque yo me fijo en que esté bien el frente, que esté prendido el aire acondicionado, que los empleados tengan su uniforme correcto, que las luces del escenario se van y me gusta saber qué dijo la gente, qué le pasó, si los baños estaban en condiciones. Y en un momento de esos, como yo salía al hall a escuchar, se me ocurrió por una propuesta que me había hecho Carlos Rottenberg hace muchos años y yo no me animé a hacer un spot publicitario que dijera que lo que yo hacía era teatro con garantía porque si de verdad no te llegaba a gustar, yo te esperaba en el hall y te devolvía el dinero a las entradas. Y claro, como lo hice, funcionó, lo hice en la radio, lo levantaron los diarios, la gente empezó a esperar y a hacerme chistes. Me decían que estamos en un micro, somos 32, queremos que nos devuelvas el dinero a todos. A ver si... ¿Alguna vez te volviste alguna? Claro, ¿te volviste alguna? No, en una entrevista que estaba haciendo en Radiometro, llamó una señora para decir que hacía varios meses que juntaba el dinero para ir a ver el equilibrista porque su marido se había quedado sin trabajo. Y entonces me pareció ideal hacer la primera devolución. Le dije que la íbamos a esperar en el hall y íbamos a devolver el dinero, entonces la radio se sumó y les regaló un voucher para ir a cenar. Así que hasta ahora la primera que devolví, que fue la única, fue esta pero de una espectadora que había necesitado juntar el dinero para comprar la entrada. La verdad es que no me ha pasado. Contanos de La Mater, segunda vuelta. La Mater es el... Bueno, la consideran en el Teatro Argentino como una obra emblemática del Teatro Independiente. Fue la obra que definitivamente me abrió las puertas, digamos. Ahí ocurrió esto que decíamos recién, que cambió la percepción de los demás por sobre mí, por sobre mi obra, por sobre lo que yo podía ser capaz de hacer arriba del escenario. Fue un espectáculo extraordinario, que en ese momento me animé a llamar a Jaime Ross para que me hiciera la música original. Por una razón, una coincidencia muy graciosa, Jaime aceptó. Llamé a Graciela Galán, que estaba en París, que es una de las escenógrafas más importantes de la Argentina, que trabaja mucho en Europa. Yo era un osado porque tenía veintipico de años y era una de las primeras obras que iba a producir, que actuaba y que había escrito. La obra ganó 17 premios, se hizo una película, viajé por todo el mundo con la obra, con la película. Fue muy potente, con lo cual es un espectáculo que quiero muchísimo, que me parece que es el espectáculo que cuenta la historia que hoy cualquiera de nosotros quisiera ver, porque es un espectáculo esperanzador. Es un espectáculo donde el sueño propio se puede cumplir también a través del sueño del otro. Es algo que no está pudiendo pasar ni en la Argentina ni en el mundo. Habla del ser humano, habla de las emociones, los vínculos. Yo lo escribí porque en esos primeros años duros de Buenos Aires yo sentía que el esfuerzo que yo tenía que hacer para desarrollarme, para que la gente me advirtiera, para que confiaran en lo que yo venía a ofrecer, era tan grande que me hizo pensar que era similar al de un tipo que yo había visto cuando era chico, que quería ser único en el mundo y tenía que batir un récord de permanencia en bicicleta, pedaleando 120 horas en una plaza para ganarle al kenyata que había hecho 119 horas con 58 minutos. Y empecé a hacer esa analogía y digo, yo estoy igual. Digo, soy un nadie que viene a ofrecer su corazón y nadie lo quiere recibir. Y yo tengo esta vocación tan clara que no lo voy a dejar de hacer. Yo quiero ser actor, yo quiero desarrollarme, quiero contarle las historias al público. Y me animé a escribirla. Primero la empecé escribiendo como una película, como un guión de cine, porque nunca pensé que la iba a poder hacer. Y después se la llevé a Mauricio Cartún, que era otro de los grosos que hizo la supervisión de la obra. Imagínate, lo tenía Jaime, a Graciela, a Cartún y yo en los comienzos. Y él me dijo, ¿por qué no? Esto es una obra de teatro. Escribila como teatro, no la hacías más como cine. Y ahí me dio el ánimo, el poder y la escribí. Hicimos cuatro o cinco versiones que él supervisó hasta que la estrenamos. Y se convirtió lentamente, porque al principio venían los mismos 30 o 40 que me venían a ver en las cosas que había hecho hasta ahí. Pero yo veía por el agujerito de los escenarios que venían con alguien, que traían a alguien. Digo, no solo les gusta a ellos, sino que quieren que vengan otros. Y empezó el boca a boca, el mejor marketing. Acá está pasando algo. Acá estamos viendo la foto con Jaime. Bueno, los elogios de Jaime con el amateur me dan pudor. Y te emocionás, además. Sí, es que ha sido genial. Ha sido un encuentro genial. ¿Qué te dijo? No, que Jaime vea el espectáculo como un espectáculo que valora lo que nadie valora. Que ponga sobre el escenario la vida de la gente que en general despreciamos. Y que esos tipos nos den una lección de vida, a mí me parece... Tremendo. Me parece genial, sí. Y sobre todo, que él esté orgulloso de haber hecho la música, que haya apoyado durante todos estos años. Además, es que era una relación de amistad muy linda. No, el amateur me toca el corazón. Qué lindo. Qué lindo. Repetimos las funciones. Viernes 26, sábado 27 a las 21 horas. Domingo 28 a las 19 horas en la sala César Campodónico del Teatro del Galpón. Sí, ahí vamos a estar compartiendo otra vez con el público uruguayo. Y me gustaría desafiarlos a ver qué pasa entre el equilibrista y el amateur, porque yo creo que se boxean. Ahí. Ahí no caos de los dos. Y varios rounds. Pero en varios rounds. Hasta el final. No, la peleamos hasta el final. Qué lindo. Mauricio, un placer, como siempre. Gracias. 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 Vamos a la pausa.